El Evangelio de San Juan Nos dice el Evangelio de San Juan Tu palabra Señor es verdad, conságranos en la verdad Y la verdad es precisamente Jesucristo, su palabra inmensa Y hoy nos regala el Evangelio de San Lucas capítulo 13 de los versículos 10 a 17 Un día sábado enseñaba Jesús en una sinagoga Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu Y andaba encorvada sin poderse enderezar Al verla Jesús la llamó y le dijo Mujer, quedas libre de tu enfermedad Le impuso las manos y enseguida se puso derecha Y glorificaba a Dios Pero el jefe de la sinagoga, indignado Porque Jesús había curado en sábado Dijo a la gente Seis días tienen para trabajar Vayan esos días a que los curen Y no el día sábado Pero el Señor dirigiéndose a él dijo Hipócritas, cualquiera de ustedes No desata del pesebre al buey o al burro Y los lleva a abrevar Aunque sea sábado Y a esta hija que es hija de Abraham Y que Satanás ha tenido atada 18 años No había que soltarla en sábado A estas palabras Sus enemigos quedaron abochornados Y toda la gente se alegraba De los milagros que hacía Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús 18 años, dice el Evangelio Aquella mujer andaba encorvada No podía mirar al cielo No podía mirar al firmamento Esto me hace acordar un poco En mi colegio Cuando entré y avancé Había un escudo El escudo que distingue al colegio Y tenía y tiene todavía Este lema Ad sidera tolere bultus O sea, dirigir los ojos al cielo O sea, nos enseñaban No perder En la medida en que avanzamos pisando tierra No perder nunca de vista el cielo Que es nuestra gran patria Que al fin y al cabo Es como nuestra meta final Pues aquella mujer Llevaba 18 años Simplemente mirando la tierra No podía enderezarse Y mirar al cielo Esta sanación de Jesús Nos trae esa enseñanza Primero, Jesús la sana Aunque sea sábado Y con ello está diciendo Que un ser humano Una criatura Vale para Él Más que cualquier cosa Y por eso la sana Aunque sea un día sábado Que para los judíos No permite hacer Trabajos O gestos O cosas extraordinarias Él entonces así muestra Que nos ama Más que cualquier día Más que cualquier título Y en segundo lugar Es un símbolo Porque cuantos hay Que van por el mundo No solo 18 años Sino muchos más Sin mirar al cielo Solo mirando Su trabajo Su familia Lo que tiene Sus propiedades El dinero El placer Solo mira la tierra Y no está mal Pues hay que estar En esta tierra Y hay que responder Por todo ello Pero jamás miran al cielo Es decir Jamás se acuerdan Del Señor De su palabra De su amor De su gracia Por eso hoy Que el Señor Nos ponga erguidos Para que Miremos siempre Las estrellas Miremos el firmamento Miremos al cielo Y sintamos Que aires de eternidad Nos rodean siempre Y la invitación de Dios A llegar A ese reino De luz Y de amor Nos bendiga el Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén